Y definitivamente la gente viene notando que el equipo Tino nada le resulta, cada vez que quieren hacer una jugada, chas, se les voltean las cosas. Y esto pasó ayer cuando supuestamente querían recuperar lo que habían perdido en alguna oportunidad, por un castigo, una cantidad de dinero bastante exagerada, que perdieron 96 millones y querían recuperarlos a costa del arriendo del equipo PIBE, pero el equipo PIBE tenía otra opción. Y era que podía irse directamente a Playa Baja sin nada, obviamente, pues no solamente por la plata, sino también por no querer convivir Kevin, Caroline, Guajira y Jerry no quisieron ir a la casa del Tino y pagarles ese arriendo, porque les parecía que no, no valía la pena, y así que al Tino no les salió la jugada como esperaban la Natalia armando estrategias, que sí que pongamos una cifra mayor para que luego puedan la menor y se animen. Y nada de eso no funcionó porque Kevin de una vez fue dando su no rotundo y se fueron para su Playa Baja antes que darle las caras a esos del Tino. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios.